El Consejo Nacional Electoral de Honduras realizó este 16 de noviembre un simulacro de votación de cara a las elecciones generales del 28 de noviembre, en las que estarán 14 partidos políticos. Con la participación de observadores internacionales, el simulacro permitió al órgano electoral identificar los errores o problemas en todas las fases del proceso de votación y de escrutinio. Así lo aseguró Richie Moncada, una de las consejeras del CNE. El simulacro fue vigilado por delegados de las Misiones de Observación de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El escrutinio será público. Todas las personas podemos acceder a las aulas donde se va a desarrollar ese escrutinio después de la votación. La mayor publicidad debe tener este proceso para garantizar legitimidad, o sea, que la gente, que todos creamos en él. La empresa Magic Software Argentina será la encargada de manejar el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares de las elecciones generales, a las que están convocados más de 5 millones de hondureños de los 9,5 millones que tiene el país. De los 14 partidos políticos que participarán en los comicios, según sondeos de opinión, solamente tres tienen posibilidades de ganar la presidencia de Honduras, entre ellos el gobernante Partido Nacional con Nazri Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa. Los otros contendientes son Gianni Rosenthal del opositor Partido Liberal y Xiomara Castro de la Alianza entre Libertad y Refundación Libre y la Unión Nacional Opositora de Honduras. En la jornada electoral, los hondureños elegirán también tres designados presidenciales, que es el equivalente a los vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Parlamento centroamericano.